Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Se nos acerca la fecha para una nueva edición de la Regata Internacional del Río Negro. En este caso, en esta oportunidad va a ser la número 49. Pensamos sobre, nada, sobre lo que tiene que ver las etapas que se van a llevar adelante, la logística, todo lo que requiere mover toda la provincia, porque en realidad tenemos un punto de partida allá donde nace nuestro Río Negro y termina, desemboca acá en Viedma, así que una reunión muy positiva. Por ahora tenemos una fecha tentativa, del 11 al 18 de enero, la estamos trabajando junto a la provincia de Río Negro y este año también tenemos una grata noticia de poder incorporar a la provincia de Neuquén en esta regata, ya hace muchos años que no se larga de Neuquén, bueno, hemos avanzado con la gobernación de Neuquén, con la secretaria de Deportes de esta provincia vecina, hermana, provincia, que, bueno, la historia marca que la regata siempre largó a Neuquén, así que estamos trabajando con ello y, nada, las inscripciones seguramente van a arrancar mediados de noviembre hasta los primeros días de enero cuando se cierra y, bueno, ya con una fecha medianamente establecida y acordada, que es del 11 al 18, tenemos todavía unos meses para trabajar. Estamos trabajando sobre la presencia internacional, obviamente todos los años las delegaciones extranjeras quieren venir a competir nuestra regata, este año lo hicieron los franceses y terminaron ganando la regata, o sea, es la segunda dupla internacional que gana esta regata, que lleva 48 ediciones y ya tenemos algunas charlas avanzadas con algunos deportistas, algunos equipos, pero, bueno, todo eso está a evaluarse por parte de ello y, obviamente, por parte de la organización, porque acá le ofrecemos alojamiento, comida, transporte. Esta regata se ha sostenido gracias al acompañamiento del gobierno provincial, obviamente es el sponsor número uno que tiene nuestra regata y lo ha demostrado en todas las crisis que hemos tenido. Este año venimos de una crisis de diciembre del año pasado a enero, con un cambio de gobierno totalmente adverso a este tipo de eventos, así que el gobernador a quien agradecemos, Alberto, por el año pasado habernos dado la oportunidad de haber hecho la edición del 2024, nuevamente compromete el acompañamiento de la provincia por una edición más del 2025. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!